Muchísimas gracias ingenieros agrónomos de mi país, tu país, nuestro país, por prestarte a este reportaje. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien, Jorge, gracias. Muy bien, buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal Hugo, querido? Con vos solo podríamos hacer un programa, porque me gustaría saber mucho, la vida no va a ser en esta oportunidad, creo, de tus abuelos, de los tanos queridos que han venido a nuestro país a darnos ejemplos de laboriosidad y de familia, pero tal vez eso sea para otra oportunidad. Tu vida es sumamente interesante, según lo dicen y lo han publicado colegas muy prestigiosos de nuestro país. Bien, Hugo, pero cortito, ¿dónde naciste, hermano? Gracias, Jorge, excesivamente generoso con la presentación. Uno trata de hacer lo que parece que corresponde, así que somos productores agropecuarios de varias generaciones y siempre buscando oportunidades de hacer producción dentro del país. Uno va recorriendo y va viendo que hay tanto para hacer, que bueno, desde el norte para el sur, lo recorrimos todos a lo largo de los años en forma personal o con colegas, buscando oportunidades y bueno, nos pareció que en el sur, en Río Negro, donde encontramos una condición climática muy buena, donde había agua de calidad, los suelos no eran todo lo que por ahí uno está acostumbrado a donde producir, pero que la condición climática y el agua suplía perfectamente. Entonces, después de un análisis bastante exhaustivo, para no tener desde lo ambiental o desde lo social ninguna sorpresa, es decir, que no fuera cuestionado, decidimos invertir con un amigo en el valle medio del Río Negro, porque creíamos que había una oportunidad y bueno, al principio no estábamos tan seguros, tan convencidos, pero en la medida que fue pasando el tiempo se fue corroborando y bueno, estamos tratando de generar el conocimiento para que eso se desarrolle y bueno, cada vez más convencidos de que es una gran oportunidad para el país, para que destender la frontera y usar bien los recursos, porque ambientalmente, socialmente y económicamente es muy viable. Eres todo pasión, amigo mío, apostás a cosas nuevas, claro, ahora lo haces con bastante tranquilidad, pienso, sugiero, dado que Magdalena se está haciendo cargo en Corral de Bustos. Sí, pero esto empezó mucho antes ya, es decir, yo tengo dos hijas mujeres, una ya insertada bien en la empresa vertical, la otra en los comienzos, pero esto surgió hace 12 años atrás, cuando ellas todavía estaban en la etapa secundaria y terciaria empezando, buscando horizontes nuevos, que podría haber sido del extranjero, podría haber sido perfectamente en cualquiera de los países limítrofes, pero preferimos hacerlo en el país y bueno, nos pareció una buena, una gran oportunidad y es por eso que avanzamos. Bueno, voy a presentar, después de un antes vamos a volver, voy a conversar con cada uno de ustedes a una joven que vos elogias mucho, que es ingeniera agrónoma, que tiene nada más que 31 años, que se llama Magalí Gutiérrez. ¿Qué tal Magalí? ¿Cómo estás, amiga? Hola, Jorge, muy bien, muy bien, estamos muy bien, gracias por permitirme estar acá acompañándolo. ¿Dónde naciste, Magalí? Yo soy nacida y criada en Bahía Blanca, de la provincia de Buenos Aires. Y la pregunta directa es ¿por qué sos ingeniera agrónoma? Mirá, tengo mis familias de campo, no tuve una crianza tan cercana al campo, pero me reconecté con el campo en mi etapa del secundario y me apasiona, me gusta muchísimo, me despierta algo que nunca pude ignorar, así que es algo que de entrada tuve claro que tenía que dedicarme a esto, me encanta. ¿Y cómo eras? ¿Eras una chica muy estudiosa? Sí, la verdad que sí, no me gustaba desaprobar, así que siempre estudié mucho porque no quería ningún bochazo, muy estudiosa. Vamos directamente al tema, hay una expresión tuya, que sobre la misma seguramente me puedes desarrollar todo el acontecer que te estás, que estás atravesando hoy. Me gusta muy utilizar el nombre de nuestro, por la vida, ahí. Has dicho, tenemos una joya que no estamos aprovechando. Supongo que los argentinos, ¿quién es más? En eso me refiero al valle, a ese hermoso valle del río Negro que me encontré hace siete años atrás, gracias a que Hugo y productores como Hugo, bueno, me convocaron a trabajar en desarrollo técnico en la zona. La fascinación agronómica que me despertó ese valle no tiene nombre. Uno ve expresión allí de los cultivos que no ve en otro lugar o que muchas veces tiene que viajar a otro lugar del mundo para verlo. Y cuando era estar ahí, en esa región, y ver esa expresión, ver toda el agua que se tira al mar y que nadie aprovecha en un lugar con condiciones agroambientales tan excepcionales que generan cosas tan maravillosas, tal cual lo decís vos, es una joya que estamos desaprovechando. Los argentinos y obviamente lo que podemos también mandar al mundo, ¿no? Desde este país. Así que a eso me refería con esta frase. Muy bien. Magali, Hugo es un pionero, vos no desconoces. Yo creo que en la Argentina no se desconoce que es uno pionero en materia de siembra directa, ¿no? Y vos estás con el tema muy especialmente. ¿Cuánto tiene que ver en este nuevo proyecto la siembra directa? Si es que tiene algo que ver, a ver. Sí, sí, totalmente. Lo que tiene este valle es que los suelos, el ambiente, los suelos con los que nos encontramos requieren desarrollo de la mano de la siembra directa. Y obviamente una tecnología de procesos muy ajustada es que se los puede desarrollar y llevarlos hacia productivos. Pero son muy frágiles y tenemos que cuidarlos mucho en el proceso. Y bueno, y allí es donde la siembra directa y la rotación y la intensificación con cultivos es lo que nos permite, digamos, llegar al desarrollo del sueldo. Es muy importante. Muy importante. Ya voy a volver a ti con varias cosas. Bueno, vamos con Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Querido ingeniero, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mucho gusto. Muy agradecido. Jorge, sé que sos un estudioso. Y especialmente en el tema de los suelos y del manejo agrícola. Así que es tu responsabilidad, amigo, tener una información formativa de lo que están haciendo ustedes en este proyecto. Yo hace tiempo que vengo defendiendo. Ya participo con Hugo desde el inicio de esto. Y hace tiempo que traté de interpretar a partir de la llegada del lo espampeano como fue el proceso generador de suelos. La convivencia de más de 10 o 12 especies a lo largo de los años, de cientos de miles de años, en un sistema de siembra directa, formaron un suelo, en sus horizontes, su porcentaje de un cajero orgánico, su actividad biológica y todo lo demás. En ese proceso de formado de suelo no intervino ni una labranza. Cuando no se entiende la causa, se ataca la consecuencia. Y ahí, tratando de abordar desde ese conocimiento, empezamos el proceso de formado de suelos para poder hacer receptivo láminas de riego que se debía ingresar al suelo y a partir de ahí, el agua que ingresaba al suelo será absorbida por los sistemas radiculares de los efectivos que uno estaba generando y a partir de ahí convertido en materia seca. Y a partir de ahí empezamos a, a lo largo de un tiempo, a generar todo lo que tiene un suelo de la Pampa 1, desde los macroforos, microforos, agregados del suelo, estabilidad estructural y todo lo que conlleva para que cuando yo aplique una lámina de 30 milímetros, ese suelo esté ávido de absorberla y de pusirla en su interior. Bueno, vamos a, voy a volver, Jorge, a vos seguramente. Vamos con el coordinador general de este emprendimiento tan importante. ¿Cómo estás, Roberto? Es un gusto saludarte, ingeniero. ¿Qué tal, Jorge? Igualmente para mí, un gusto. Soy, estamos, bueno, todos separados. Yo soy el que está en la Patagonia en este momento. Yo vivo, soy nacido y criado en General Conesa. El proyecto está acá a 50 kilómetros entre General Conesa y Chuel de Chuel. Me formé en la universidad, en la provincia de Buenos Aires. Trabajé siempre en el sudeste de Buenos Aires. Y después en una posición nacional. Y desde el 2012 que participo, que integro el grupo de trabajo de Hugo. Vos has dicho, entre tantas otras cosas, que no hay techo productivo, solo hace falta generar, qué palabrita está, confianza para la llegada de inversiones. Tarea la tuya, esto de la coordinación general, compleja y difícil. ¿Cómo se hace? Es un desafío, es un desafío para el inversor y es un desafío para los que estamos acá. Hoy todavía nosotros tenemos todos los potenciales que un poco el INTA y que toda la bibliografía marcada sobre esta zona ya lo hemos visto a nivel de lote y en la cosechadora, que eso da mucha tranquilidad. Pero hoy el desafío, son varios los frentes de desafío. Uno es, como somos todavía pocos proyectos, que están haciendo cosas más o menos similares a las que hacemos nosotros, que es básicamente agricultura y ganadería. Hoy la oferta de servicios es escasa, la disponibilidad de insumos a veces no es la más rápida y eficiente. La disponibilidad de personal con conocimiento en tareas de maquinaria, de manejo de pivots, de equipos de riego tampoco. Así que bueno, es necesario que, no solo yo, que todo el equipo tenga, primero que confíe en el proyecto, que haya visto los resultados, porque implica no solo esfuerzo económico de quien decide invertir, sino es renovar nuestro título de agrónomo todos los días con situaciones quizás no tan complejas a veces, pero sí nuevas, que por ahí uno no puede extrapolar de la pampa húmeda fácilmente aquí. Así que es entretenido y realmente es un desafío. Renovar, has dicho Roberto, querido, nuestro título de agrónomos. Es decir, la creatividad. Sin educación, saben ustedes mejor que yo, sin ciencia, sin tecnología, es muy difícil producir, poner máquinas en movimiento, darle trabajo a los argentinos, venderle al mundo. Claro, hay riesgo empresario, y así es la vida de aquel que emprende cosas. La inversión, además del conocimiento de la gente que te acompaña, seguramente en tecnología debe ser importante o no. Sin duda, porque cuando uno llega al lugar, en general tenemos el concepto que la inversión es en el suelo. Ahí la inversión, cuando uno compra la propiedad, es mínima con respecto al total de un proyecto que una vez que se estabiliza. Además de todas las necesidades que hacen falta para un proyecto así, que muy bien te dijo Roberto, pensá que cuando llegamos no teníamos energía eléctrica, no teníamos buena comunicación para el teléfono, para el de internet, buena comunicación en los caminos. Entonces, eso es una barrera muy grande, pero bueno, que de alguna manera alguna de esas cosas la pudimos resolver, pero hoy todavía nos quedan varias, como es la energía eléctrica, una buena comunicación, canales para derivar el agua, obtener el agua más cerca de los lugares de producción, que son necesarias para darle escala al proyecto. Y es muy viable económicamente, porque tiene los mismos costos que puede tener la producción en la región central. La tecnología de insumos y de procesos cambia, pero no cambia marcadamente. El costo adicional que tenemos claro es el de riego, que es un poco más que a lo mejor que alguno de los otros insumos. Pero tenemos la suerte que el plus de productividad que te da el riego con respecto a otras regiones, compensa ampliamente ese costo. Y entonces pensar que estás en un lugar donde podés tener estabilidad, podés tener producciones cerca de los puertos, podés tener balance de carbono positivo y seguridad de producción. Eso te lo hace como empresario mucho más atractivo. Lo que pasa es que hay que darle escala. Y lo vemos como algo muy viable, como una joya que está desperdiciada, está dormido, pero no podrá estar mucho más tiempo dormido. Se nota que ustedes, los emprendedores, bueno, en este caso afortunadamente ingenieros agrónomos, creativos, audaces, laboriosos, van poniendo adelante un proyecto de esta naturaleza que entiendo debería ser, por qué no, imitado. Vuelvo a la joven Magalí. Quiero escucharla un poquito más. Y quiero que justifique o amplíe toda esa fe que seguramente está dada por sus conocimientos de esta joya que los argentinos tenemos, como tantas otras a las que no hacemos crecer. ¿No, Magalí? Bueno, a ver, ampliamos. ¿Por qué la joya? Bueno, lo básico que maneja un agricultor y lo que siempre trata de hacer es transformar la energía provista por el sol en productos como los alimentos. Justamente en esta zona, estamos en una zona debido a su posición y a sus características de ser arida, donde hay mucho sol, mucho tiempo. Y el ángulo de incidencia de los rayos solares es tal que, además, o sea, tenemos mucha energía por parte del sol. En una zona donde no llueve, pero que pasa un río que es sumamente caudaloso con agua de deshielo de primera calidad. Entonces, cuando a eso también lo ponemos sobre un suelo que se puede desarrollar y que puede empezar a generar, digamos, a capitalizar toda esa oferta ambiental que el agua y la luz de ese suelo empieza a responder, y bueno, lo que se genera es un sistema de muchísima productividad, superior a otras zonas del país. Eso es lo que asombra y lo que nos pone en la posición de decir, ¿cómo estamos desaprovechando esto? En una zona donde lo prístino no es lo mejor. O sea, además, en el sexo, nosotros nos encontramos con lo natural allí, está muy deprimido porque es una zona árida, tiene muy poco desarrollo. Y cuando eso entra en producción, vemos que el suelo se desarrolla, se desarrolla la biodiversidad del suelo, la microbiología del suelo se hace más rica, producimos alimentos, no tiramos agua al mar, y bueno, tiene muchísimo potencial en tierras para crecer, en fin, todo eso se combina y es maravilloso. Jorge, ¿qué podés agregar a estas cosas que tal vez este periodista no te preguntó? A ver, yo escuchando recién, y cuando la línea que asortábamos la línea, todos los días, en promedio, a lo largo del año, circulan 500 metros puro por segundo de agua dulce que se va al mar. Todos los días nosotros, si hacemos de esa agua una oportunidad, a ver el pie, podríamos secuestar carbono. Entonces, así como todos los días circula agua por ese río, nosotros tenemos la obligación de, en ese desarrollo de este proyecto, tener la mayor parte del tiempo ocupado por especies. O sea que yo creo que ese es el desafío. No podemos ignorar la oportunidad que tenemos delante nuestra. Y creo que como agrónomos tenemos la obligación de hacer una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Qué lindo escuchar a un especialista importante, con tanta claridad, Jorge. Vuelvo a Roberto, ¿no? Para decirle al gran público también que este emprendimiento, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué están haciendo ahora? Aunque, que voy a terminar con Hugo, vamos a presentar un documental de este emprendimiento. Pero a ver, ¿qué nos dices con palabras, Roberto? ¿Qué estamos haciendo ahora? Acabamos hace 15 días de terminar la cosecha de trigo. Afortunadamente con muy buenos resultados. El trigo fue el último cultivo que incorporamos al proyecto. Y estamos en el, estuvimos en un promedio de entre 7.000 y 8.000 kilos por hectárea. Así que estamos muy conformes y con cosas para mejorar. Y en este preciso momento, hoy aquí hace 36 grados, estamos regando a pleno cultivos de maíz, soja y alfalfa. Una soja que seguramente estaremos cosechando para fines de abril. Y un maíz que cosecharemos entre fines de mayo y julio. En principio, los cultivos están muy buenos. Tenemos una etapa importante y plena de riego que realmente no se para, que es de diciembre hasta fines de febrero, que se riegan las 24 horas, uno va turnando los riegos por cultivos y de acuerdo a las situaciones. Así que es una temporada intensa de trabajo. Tenemos un grupo de gente ya desde hace varios años que ya responde, sabe lo que tiene que hacer. Así que eso también da confianza y nos da la tranquilidad de estar haciendo esta nota mientras hay gente que está trabajando. Ah, bueno. Roberto, es el reconocimiento de siempre reemplazar el yo por el nosotros. Es lo que has hecho. Hugo, cuando Huergo, mi colega en Clarín, te dice el pibe, ¿qué sentiste ahí? ¿Cuándo leíste eso? Como nos conocemos, me parece que fue excesivamente generoso en la presentación. Y lo mismo en tu caso, Jorge, recién tratándome de pibe porque de pibe no tengo nada. O sea, si te digo los años, diría, no puede ser. Pero bueno, uno lo que pasa es que le pone entusiasmo, le pone ganas, le pone pasión a las cosas y por ahí entonces viene lo del pibe. Y es muy lindo trabajar con un equipo diverso, mucho más joven, eso contagia, entusiasma, da ganas de seguir para adelante y es lo que tenemos dentro de la empresa y con otros emprendimientos que están en la zona. Así que todo eso hace que sea más fácil, más entretenido y aprendemos todo, todos crecemos. Es decir, salimos de la zona de confort que teníamos en la región central para asumir un desafío renovado y bueno, yo creo que en este desafío todos hemos crecido. Bueno, los saludos a todos por ahora con el corazón y la mente. Espero que ese abrazo pueda darse personalmente. Tu saludo final, Magalí, lo mismo a Jorge, lo mismo a Roberto, lo mismo a Hugo e inmediatamente después con la anuencia de Hugo vamos a presentar un documental donde las cosas que tal vez no se han dicho se vean ahí reflejadas con imágenes. El saludo de cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias Jorge y bueno, un gran gusto. Espero, y los espero a todos en el valle cuando quieran. Una zona maravillosa. Bien, Jorge, querido profe. Bueno, me quedaba una reflexión que he hecho de obtener el conocimiento de ser un ingeniero agrónomo extremadamente viajero, extremadamente viajero en distintos lugares y bueno, y algún día me pregunté qué factura me podrían pasar mis hijos con un padre ausente. Ah, bueno. O tal vez en el tiempo breve que estoy que tan presente. Bueno, mi hijo mayor ya es ingeniero agrónomo, así que para mí es un premio enorme porque se ve que el tiempo presente lo he estado como querés. Así que, bueno, seguiré por este camino de acumular conocimiento intentando generar desarrollo sustentable a lo largo de Argentina. Qué lindo que hayas hablado de tus hijos. Qué lindo, Jorge, querido. Bien, Roberto, tu saludo final. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos, la verdad que nos hayas convocado para este programa. y me parece buenísimo. Creo que es parte de conocer cosas que se hacen como muchas hay en este país. Así que, gracias y bueno, con gusto te recibiremos en algún momento acá. Bueno, muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, Hugo, tus palabras, tu saludo, lo que quieras decir. Jorge, muchas gracias a vos por darnos la oportunidad de mostrar este proyecto que creo que pudimos decirte qué es lo que pensamos, lo que creemos y ojalá que hayamos podido contagiar como para que nos encontremos personalmente en el valle y podamos hacer una nota presencial. y eso sería un gusto poder tenerte allá y mostrarte en vivo lo que por ahí resulta tan difícil de esta manera. Bueno, con muchísimo gusto, Hugo. Entonces, con tu anuencia voy a presentar el documental prometido. Señoras y señores, cuatro ingenieros agrónomos, emprendimientos que son, atención, ejemplos por seguir para lograr ese crecimiento que la sociedad argentina necesita. Atención, amigos, allá vamos. Don Osvaldo es una empresa familiar que acumula cinco generaciones de productores agropecuarios en nuestro país. Su historia comenzó en 1885 cuando los creadores del emprendimiento llegaron de Italia y se establecieron en la zona de Corral de Bustos, Córdoba. La trayectoria centenaria de la familia y el amor por nuestro suelo convirtieron a Hugo Guío, cuarta generación, en ingeniero agrónomo. Hugo, uno de los pioneros de la siembra directa en la Argentina, apostó de lleno por esa técnica y por la intensificación de las rotaciones. Su trabajo provocó un crecimiento exponencial para la firma. Actualmente, la familia que ya incorporó a la quinta generación tiene dos núcleos de producción, uno agrícola en Corral de Bustos de 2.500 hectáreas y uno mixto de agricultura y ganadería en Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires de 2.600 hectáreas. En Corral de Bustos producen maíz y trigo soja de segunda. Allí, la siembra directa le otorga estabilidad a la producción. Sumado a eso, los 900 milímetros de agua en precipitaciones y la buena radiación de la zona complementan un entorno propicio para la actividad. En paralelo, entre Trenquelauquen producen maíz de primera y maíz tardío e incorporan cultivos de servicios avena, soja de primera, soja de segunda, trigo y vicia. Allí practican ganadería. En total, disponen de 1.400 animales. Y también, la familia tiene participación en el establecimiento Caitaco, ubicado en el valle de General Conesa del Río Negro. El emprendimiento se desarrolla en un emplazamiento de cualidades agroambientales excepcionales, donde los cultivos cuentan con una expresión única en nuestro país. Allí lleva adelante el cultivo de maíz, soja, trigo, alfalfa y vicia. Y también, practica ganadería vacuna. En total, posee entre 900 y 1.000 madres. Los suelos del valle requieren cuidados especiales para su desarrollo. Por tal motivo, su producción se sustenta en cuatro pilares. La siembra directa, la rotación, la intensificación de cultivos y una tecnología de procesos adaptada a sus características. Las condiciones climáticas, la vasta luz solar, la disponibilidad de agua de gran calidad y la superficie productiva del valle permiten una amplia gama de posibilidades para el cultivo de también commodities, forrajes y specialties. El establecimiento lidera el desarrollo de información agronómica para el manejo del agua, del suelo y de los cultivos. A Talfin trabaja dentro del programa Sistema Chacras de Aprecid. Junto a esa entidad, los encargados del emprendimiento realizan el seguimiento de los sistemas productivos y llevan a cabo ensayos a campo con el fin de generar la información necesaria para su gestión. El Valle del Río Negro es una joya ambiental y productiva que está despertando. Es un emplazamiento con cualidades únicas, capaz de producir alimentos de la más alta calidad para la Argentina y el mundo. de la Argentina de la Argentina En Agrometal sembramos confianza. Confianza en el mejor resultado de tu siembra. Y también, la de estar allí cuando más nos necesites. Porque tu tranquilidad se construye a fuerza de tiempo y dedicación. La confianza que te brinda un Agrometal. El equipo líder en siembra. Hay un lugar en el mundo donde la tierra es fértil. Y la siembra es promesa de cosecha. Un lugar donde los resultados son un premio al esfuerzo. Y el amor por lo que hacemos siempre rinde sus frutos. Lo sabemos. Sentimos por esta tierra lo mismo que vos. Y esa es la semilla que nos hace grandes. Pioneer. Hecho para crecer.